Bienvenidos a la vida moderna de Rojo Cocina, vlogs y mucho más De Acapulco, para el mundo, yo soy Rojo Hola, hola a todos, bienvenidos aquí a canal Que bueno, que le picaron ahí a ese video Y oigan, como vieron en el título Hoy tenemos un vlog, un unboxing Porque tenemos, bueno, más bien nos llegó una sorpresa El día de hoy es día de grabación Estamos grabando Miren, nada más que estamos esperando a que se marinen unas cosas y demás Y aparte, pues, aproveché porque estábamos en la grabadera y todo eso Y de repente, estaban toque y toque Y me estaban buscando, dije, qué raro ¿Por qué me buscan? Y pues resulta que nos llegó Un paquete Un paquete De La mujer de sal Miren Un paquete de la mujer de sal A ver si se ve Bueno, ahí está, es de la mujer de sal No sé qué es Entonces, este Pues tenemos que ver qué Qué nos mandaron Y aparte vamos a aprovechar porque Aquí tienen una vecina de aquí lado se ve que cumplió años Y traen unos tamborazos Y un toca-toca Pero durísimo ¿Ya vieron? No, hablando, ¿eh? Ay, ay Entonces nos están interrumpiendo la grabación bien machino, ¿ah? No podemos y no podemos y no podemos con la grabadera porque Y como tengo Y ahorita tengo que tener las ventanas abiertas porque otra cosa ¿Qué creen? Las luces de la mañana están fallando y fallando y fallando en toda la colonia Entonces mis aires no los puedo prender porque los prendo y pum, se apagan Entonces sin aire, con música de la vecina Ambiente total Está Empezamos a picar algo y empiezas a picar el ritmo de la comida Sí, sí, sí Pero bueno, vamos a ver qué nos mandó la mujer de sal Oigan, pues ya estamos aquí Vamos a hacer el unboxing de esta Este regalo de la mujer de sal viene desde Puebla Y a este video no le vamos a tener que poner música de fondo porque Ya trae ¿Ya no le estamos poniendo la música? No, ya Trae ambiente Oigan, pero a ver, acérquense bien para ver qué nos mandó O sea, acerca de todo para acá Ok Bueno, así, nos vemos Ahí se ve Ahí están Ahí están Gracias mujer Gracias mujer de sal Bueno, vamos a ver ahora sí qué nos mandaron Y no sabía, o sea, más o menos sabía porque me avisaron, me pidieron la dirección Pero dije, bueno, quién sabe Igual caen de sorpresa Ajá, sí, a lo mejor voy a tener mi cita Pero no, resulta que la visita es una caca Ay, es que no sé qué hay adentro, no quiero Bueno Cha, 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 cha ¿Se ve bien ahí? Sí Vamos a ver qué nos mandó la mujer de sal Yo creo que habla un poco más fuerte porque Mira, trae una carta, una indicadora, dice Gracias Por dejarnos llevar un pedacito de guerrero a todo el país Puedes compartir tu experiencia etiquetándonos Nos encantan ver sus preparaciones Y con nuestro producto, la mujer de sal ¡Wow! ¡Qué olete! ¡Qué olete! Pero todavía no hemos visto qué es A ver este Pero es que eso está muy bello No me digas Oh my God Para empezar, lo más importante Tiene un paquete nuevo de sal porque ya no teníamos sal Sí Mírate, fíjame lo otro que teníamos Fíjense para que vean La mujer de sal parece que sabía que ya estábamos con pocas provisiones salinas Tiene un paquete de las tristezas con la sal Miren nomás Usado No se ve A ver, ahí está Ya Usado Triste y usado Nuevo La mujer de sal Directo desde las costas de Guerrero Usela y tendrá esta sonrisa Bueno, vamos a hacer Ya sé Vamos a hacer una comparación Con una sal de grano que compré en el Super una vez Que está toda chafa Sí Mira, tráemela Bueno, miren Mientras les enseño ¿Me veo así? ¿Sí me veo? Sí, te veo Oigan, pues la mujer de sal Nos mandó un kilo de sal Qué bueno Porque saben que ya no teníamos Y estaba yo a punto de decir No, me voy a tener que pedir sal Porque se acaba Se acaba la mujer de sal Pero, a ver Bueno, aquí tenemos los vasos para checar La calidad La calidad Y aquí tengo sal de grano también ¿Me veo? Sí Pero esta es sal del Super O sea que es sal chafa Barata Hecha en... ¿Quién sabe dónde? Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer Primero para revisar nuestra calidad Aprovechando que estamos haciendo el unboxing Vamos a agregar primero un poco de... Es sal de grano, eh Miren Sí es sal de grano y todo Y aparte decía que era sal de mar No tenemos el envase, ¿verdad? No Pero ahí dice Todo lo vacía Ahí dice sal de mar en grano Granulada, ahora va a ser Pero esta es una sal toda... No, y se lo echábamos al caldo Y quedábamos bajo las piedras En el huevito lo mordías Pero les tengo que hablar fuerte Porque la música está muy fuerte Bueno Hablas fuerte, eh producción Bueno, entonces vamos a agregar un poquito De esta sal chafa y barata Bueno, no está barata de hecho Pero es chafa Chafa y de harina Aquí Y bueno No voy a abrir mi sal nueva Pero tengo todavía mi sal Usada Y lo vamos a agregar un poquito también Sal aquí Y luego luego se ve la diferencia Vamos a poner sal ¿Con qué haremos la prueba? Con primero sal y luego con un limoncito Ajá Oigan y todavía falta el unboxing, eh Todavía tenemos que ver ¿Qué mandos mandos? No sé qué salieron A ver Pongan en los comentarios ¿Qué creen que sea esto Antes de que lo abramos? Aquí se ve Es tela Pero no sé si sea una playera Una sudadera Ahorita vamos a ver Bueno Para empezar Fíjense nada más No sé si se ve bien A ver Sí, a ver Miren Esta es la sal Chafa Y barata Y esta es la sal De la mujer de sal Que es original Y muy buena Para empezar de olor Mira a ver Proxin Siéntate acá Aquí está el limón Con el que vamos a catar Las cataciones Siéntate acá Simplemente miren, eh Aquí está el olor Esta huele muy fuerte Pero no huele como a esta Esta huele a Huele como a sal Pero huele como diferente Mira huele a esa Así Aquí está la Y ahora huele a esta Así te ves Esta huele rico Huele O sea Vas a decir que esto Que es así De exageración Pero huele como a playa Sí, huele más Huele como a playa Y esta huele como a sal Pero aparte huele como No, huele como hecho Huele como a yodo Como algo así A ver Como pueden ver Es mucho más blanca Esta Esta tiene un color Que como Como No beige O sea es blanca Pero Pero con tonalidades Un poquito como No sé Como Ustedes lo pueden ver ahí Cambia un poco lo blanco Ahora vamos a agarrar Un granito de la sal Chapa Y barata Que no es barata Por cierto Es carísima Esta sal Oro Es que quiero agarrar uno Pequeño Miren Aquí está Para empezar Lo siento Súper duro Es muy duro No se deshace No se deshace Esta cosa Y ahora lo voy a probar Solo Aceptatela Miren Está muy duro Y muy salado O sea es sal Tiene que ser salado Pero Miren Ya lo medio mastique No se si puedan ver Se ve la mano Se ve un poquito Acércalo más Fácil No se si lo puedan ver Pero Ya lo chupé Ya lo mastique Sigue ahí Duro Mira Tócalo ¿Qué es así? Está raro Ahora prueba Tú la sal Es una sal Chafa y barata Bueno Chafa, barata Y no barata Costosa Quiero ver tu reacción Cuando comas sal Chafa Barata No se parece un pedazo De vidrio Ajá Está muy clara Si lo trocas entre tus dientes No se deshacen Ahora vamos a agarrar sal De la sal de la mujer No me echas Parece un vidrio Miren Sí No me abro la cámara Arrete Pues ya les había enseñado Miren Ahí está el pedazo de sal Chafa y barata Ahora tengo aquí un poco de sal Bueno, a ver Voy a buscar un pedazo grande Para que lo pueda probar solito Igual que por parte se deshace Está fácil de deshacer Pero miren Ahí está Aquí hay sal Y la voy a probar Este pedazo grande De hecho ya se deshizo Miren Ya no tengo nada En la boca Y es súper soportable Súper Te lo comes Mira Está muy buena O sea Cómelo Se deshace en la boca Y esta no sé por qué No se deshace Ya se deshizo Ya no hay nada que agarrar Ya no hay nada que agarrar Esta ya se deshizo En el huevo La otra vez se echó en el huevo Y parecía cáscaras de huevo No piedra Como cuando estás comiendo frijoles Y te atoras O sea Se te atora una piedra Así Y crea una piedra Bueno Lo voy a probar bien Ya por último Ya para acabar con esta comparación rápida Porque ya se está haciendo muy lenta Vamos a ponerle sal Chafa y barata Al limón O sea Miren esto Ya vieron Esta es la sal Chafa y barata Cara Vamos a probarla Se ve raro como vidrio Bueno la voy a probar rápido Un poquito Porque esta sí está muy salada Está muy salada Son vidrios Se ve Bueno ya por último Voy a probar rápidamente Así con limoncito Esta Y esta súper sí se come Miren Se deshace bien Y en la lengua ¿Quién sabe por qué esta? De hecho nomás la tengo ahí de adorno Porque ya nunca la usé La usamos para los nopales O para cosas así Para cocer este Papas Un poquito Pero bueno Vamos a guardar nuestra sal De la sal De la sal Esa sí está muy buena Comprobadísimo Ante el notario público Y ante todos sus ojos De ustedes De ustedes De ustedes Ya pusieron ahí Ya pusieron ahí que fue No se vuelve a hacer trampa ¿Eh? Un pantalón Así para mí seguro Uniformes Ya se ve Ya se ve Ya se ve ¡Wow! ¡No! Enseñárselo Y enseñárselo Qué bonito está ¿Eh? Y miren Nada más ¿Qué obole? ¿Qué? Este se lo quito ¿No? Oigan miren Y este trae sus bolsas Y trae como para poner aquí Algo Y aquí trae como para que tu tenedor O tu cuchara Y eso ya ves que luego está en tu cerebro Tienes que probar Tienes que traer a tu cuchara No sé si ya Pruebas y lo echas aquí Miren Tiene estas para guardar aquí Utensilios Aparte de la bolsa grande Y pues bueno Está muy bonito ¿No? ¿Qué opinas, Crux? Muy bello Combinable Ándale Ándale Pues está muy bonito Muchísimas gracias A la mujer de sal Que nos mandó Este bonito No lo voy a querer usar Porque se va a manchar Oigan pues bueno ¿Qué tal? ¿Cómo vieron nuestro rey? El galote de la mujer de sal Huele bien rico Está bien patrilleris Huele a nuevo Huele a nuevo No, aquí le digo Pero no lo voy a querer usar Porque qué tal se ensucia Es como cuando traes Cáneres nuevos Y no quieres pisar El frito Porque se ensucia Ajá, sí Entonces bueno Ya tenemos aquí Fue todo lo que nos mandó Nuestro mandil Y nuestro kilo de sal Muchísimas gracias A la mujer de sal Por esta bonita sorpresa Nos alegraron el día Porque estábamos bastante Estresados Pues con Le toca toca Que nos tienen aquí Porque ahora ya no sé Cómo lo voy a hacer Para terminar de grabar Pues no podemos grabar Sin aire Sin aire acondicionado Pues bueno amigos Este fue el unboxing Y la prueba De la comparación De la sal de Marte De la mujer de sal Con una sal Con una sal Chapa Barata Que chai De en En una fábrica En una fábrica Bueno Y pues obviamente Yo creo que Independientemente De todo Cualquier sal Así como esta Personal Va a ser mucho mejor Que cualquier sal Como esas Procesadas Tanto para la salud Como para el sabor Entonces 100% recomendada La mujer de sal Otra vez Por nuestro canal La vida moderna de rojo Garantía Si no les gusta Cuando lo prueben Yo se las compro De vuelta Porque está bien Bien buena Y pues bueno amigos Este fue Un unboxing Y un vlog Estresante Por la música Es que miren Escuchen No se va a poder Sí Sí se puede Pero cómo vamos A grabar así Al ritmo de la música A tamborazos Pero bueno amigos Espero que les haya gustado Espero que no compren Esa sal Chapa Barata Malecha Refinada Y fabricada Y mejor compren Su sal De la mujer de sal Y nosotros nos vemos En un próximo video Con una receta O un vlog O un vlog Que sea Adiós a todos Nos queremos Cocina Vlogs Y mucho más De Acapulco Para el mundo Yo soy rojo ¡Suscríbete! Nos vemos en un vlog